...políticos es la credibilidad de nuestras propuestas. O sea, es decir, si tú dices que no vas a pactar con no sé quién, llega el momento determinado que no tiene sentido es que a las 24 horas, a las 48 horas, estés pactando. Has engañado a tus votantes. Si tú dices que no vas a hacer ningún tipo de concesión a los separatistas y resulta que te estás viendo para cerrar un acuerdo con ellos, estás engañando a tus votantes. No me extraña que hoy en una encuesta el 60% digan que haya nuevas elecciones. Porque se sienten engañados.